o como por la magia el chaval a mira los bichitos esto que les he dicho la madre nos parió pero todo en de la inmortalidad bienvenidos a un nuevo episodio de survival de restaurar y muy buenas a la gente tal como estáis bienvenidos a un nuevo episodio de survival de restaurar 1.10 si por fin estamos por aquí madre mía del amor el más bendito y que sepáis que el saludo este va a cambiar dentro de poco porque en este episodio en este episodio vamos a actualizar a la versión 1.11 de minecraft y se nos va a romper bastantes cosas de lo que tenemos aquí vale entre ellas la proyecto esta vez de granja de hierro que tenéis por aquí por cierto voy a dormir un momentito duerma usted praxis que me cago en todo ay dios mío vale voy a actualizar delante de esta granja para que veis lo que se va a romper de en concreto que es la nueva game rule vale que han puesto ya hablé de esta anterior directo en el tío de directo que estuvimos aquí dando la cañita del anterior episodio vale y la game rule de la que hablo pues es la que en el mismo bloque no pueden haber más de 24 mobs y esto incluye todo tipo de mobs de mobs vale tanto hostiles como pacíficos da igual si hay más de 24 y es para una del 25 pues ese 25 pues va a morir vale bueno en ese nuevo que ha entrado no va a morir uno de las anteriores vale el que el que ha llegado nuevo nunca muere a ver vamos por aquí vamos por acá me voy a tirar un enderpearl para mí bueno no hace falta en el enderpearl sino mucho vale aquí estáis viendo algo que parece un aldeano pero el sonido no es de un aldeano vale vamos a escribir el f3 y vamos a fijarnos en la letra e vale aquí 44 vale y más o menos 45 o 44 la lana depende dependiendo de cómo miremos vale ahí hay muchos más porque hay muchas muchas cositas pero más o menos hay unos 45 o 50 aldeanos de acuerdo entonces que va a pasar cuando actualicemos que los aldeanos van a morir vale y van a quedar 24 de acuerdo entonces vamos a actualizar justo delante de ellos para que veáis que realmente se va a romper esto y estáis preparados para el cambio de versión porque a mí me va a molar que por cierto ya veréis que vamos a explorar cositas nuevas de la 1.9 espera de la 1.9 de la 1.11 espero encontrarme llamas son súper monas y súper kawaii voy a actualizar tres dos uno y por qué se han muerto 28 vale 28 pone 28 por ahí menos tiene que haber menos bueno se han muerto evidentemente por esta nueva game rule ay dios mío qué mal me va esto qué mal me va vale para que ya se han cargado todos los chun gracias juego bien evidentemente no hay cielo personalizado porque no hay optifane no no hay nada vale no hay nada de momento de la versión pero bueno no tienen en el momento que estoy hablando parece ser que está al 95% vale voy a ver si los dos de chun si no sólo una mierda estoy viendo bastante bastante como se llama la niebla está horrible no me acuerdo fuck creo que se llama fuck fe o eje no 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 me acuerdo bueno el tema es el siguiente en esta nueva versión en las megataicas en las megataicas hay una nueva estructura que vamos a ir a explorar vale más o menos me conozco a mi mundo vale un poquito pero megataicas creo que todavía no me he encontrado por lo tanto estamos de suerte y vamos preparados para la aventura vale tengo obsidiana para hacerme el portal allí voy preparado para la lucha de acuerdo tengo un montón de paciente velocidad tengo un montón de comida y llevo el ender chest por si acaso hay que colocarlo y bueno en el ender chest pues y voy a meter cositas chulas pero bueno tengo tengo armadura tengo más comida por si necesito y realmente no creo que necesite nada más vale o sea una posición de visión nocturna es y eso para cuando entre pero poco más es y gracias vale pues me gustaría comprobar si esto funciona seguramente en la curva de escarrile pero vamos vamos a comprobar si esto funciona antes de ir de exploración gente que os parecen también es quieta la mano no me iba a ver con ésta nunca viajado 6 porque no sé porque cuando la pones se le cambia el jodido nombre ya no en esta versión no se cambia el nombre pero qué cojones menos mal antes se llamaba en tití no sé qué pollas en vinagre vamos a ello vale es bastante en peor de lo que yo pensaba es bastante bastante peor de lo que yo pensaba esto uff 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 a ver uff madre mía loco madre mía que se me han roto un montón de cosas yo pensaba que iba a funcionar tío aunque sea algo no pero no bueno pues que os parece si vamos de exploración vamos a colocar un rumbo aleatorio vale me da igual realmente tarde no me voy a encontrar con una mega taiga o sea que da igual por dónde iré por dónde iré vale vamos a ver voy a ir a mi antigua base voy a mi antigua base gente que está por acá hace un huevo que no voy por cierto y se me van a morir bastantes pacas de las que tengo ahí pero bueno es lo que hay vale es lo que hay lo podría hacer lo siguiente a mes de ir a la locura que es lo que voy a hacer yo vosotros podéis ser inteligentes y venir a una aranjita de estas de aldeanos que tengáis por acá de acuerdo están todos mis aldeanos y todos mis bancas mi parte si se han muerto mi vaca es verdad vacas 4 hay 24 no es 61 estas no se me ha muerto y creo esta sí esta sí de 41 what porque porque este locurón un momento no sé no sé no sé qué ha pasado vale no sé qué ha pasado aquí parece que no se han muerto porque hay muchas bueno depende depende parece que he cargado los chums y no va mal del todo eh pero bueno ya vamos viendo bien el tema es el siguiente eh podéis ir a una granjita de estas de aldeanos vale una granjita de estas de aldeanos que puede tener cualquiera en su survival y podéis ir generando aldeanos de forma aleatoria vale tendréis que esperar evidentemente porque se acaba de generar esta versión pero os puede salir un nuevo aldeano que se llama The Cartographer vale está bibliotecario bibliotecario aquí tengo un montón de aldeanos vale pero hay uno que se llama cartógrafo en esta versión y hay otro nuevo que está bugueado me parece incluso en esta versión normal que ha salido la definitiva pero ha salido bugado no me preguntéis por qué pero bueno es lo que hay bien el tema es que el cartógrafo evidentemente pues te da mapas donde hay estructuras podéis descubrir una mansión de estas que han aparecido nuevas podéis descubrir un templo marino y más o menos no os dice las coordenadas pero aparece vuestro punto en el mapa y más o menos podéis saber por dónde ir de acuerdo hasta encontrar esa estructura me parece brutal eh me parece brutal esta 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 pero bueno ya nos haremos con uno pero bueno de momento yo voy a ir a la locura vale voy a ir f3 no sé no sé en qué coordenada ir si os soy sincero vale vamos a hacer una cosa mirad yo he explorado eh voy a fabricarme aquí una una barquita yo he explorado en hacia todas las direcciones eh recto de acuerdo he ido recto y eh norte sube esto o este en este caso yo voy a ir no me traigo cama la verdad es que soy un poco man mancorro no voy a coger una cama allí pero una cama allí voy a hacerme una barca dámela bien eh mierda estoy acostumbrado estoy acostumbrado a fenicear mi hacha para atacar y en este tengo una espada ay dios mío me tengo hace un hacha aquí tío porque me acostumbrado bastante a atacar con hacha vale vámonos vámonos y vamos a ir en diagonal por ejemplo hacia allí vale así han cambiado la lista del barco me monto porque a veces en el marco en el barco pero cada vez que me monto en uno lo cambian por algún motivo uno no sabía que esperarse de este juego vale pues vamos a ir eh hacia eh diagonal vale vamos a ir en la x eh disminuyendo y en la z aumentando como este para que no sepa que son las coordenadas en estas tres dígitos que hay aquí esta es la altura este nunca va a cambiar si voy en el mar vale vale pues voy al ataque voy al ataque en cuanto encuentre tierra os aviso ahhh yo lo quería yo lo quería me parece que le tiro un enderpress sin querer a los 7 pequeño y se acabará conmigo los 7 grande espérate ahhh si eres muy tonto que pasa no puede saltar eh es super retrasado amiguetes yo no quiero venga arriba arriba abajo arriba abajo arriba abajo venga muy bien vamos a hacer ejercicio venga esas patitas arriba abajo arriba abajo hay que bajar esos glúteos jajajajaja míralo venga venga se calmao ah vale no se ha calmao amigos lo siento lo siento lo siento lo siento viku 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 mefopla toma los restos de tu mama jajajaja jajajaja super cruel jajaja o te lo comes delante de el jajajajaja jajajaja jajajajajaja jajajajaja algo, mmm, una nueva aldea, loco, oh, ¿eso es una megateca? Todavía no encontré una megateca, gente no lo puedo creer, mire, este es el deano que está muy gado mire, no puedo hablar con él jeje, vale, tío verde, vale eh, necesito encontrar un cartógrafo no, no tengo emeraldas aquí encima, me cago, joder loco, mmm, quizás el de las librerías o sea, esas librerías me las voy a agarrar yo para mí, eso, os lo digo yo os lo digo yo que no miento eh cartógrafo, vale mmm, mierda, mierda, no no puedo traer con él, no puedo traer con él, no tengo, no tengo no tengo no, verdad, no tengo pues amigo, ah, lo siento amigo yo quería mi mi mapa, cabrón, quería mi mapa, vale, pues nos vamos gente, nos vamos, no nos quieren esta aldea, eh, hostia, acabo de cortar y ahí llegó una taiga, taiga, taiga taiga, estamos en taiga, estamos en taiga, dios gracias por, oh ah, no, ay, dios mío pensaba que eso, ese trozo de tierra era un tejado de la casa dios, ya veo, ya veo cosas ya veo cosas, gente espérate, voy a subirme aquí a ver jaja voy a traer el horizonte la verdad voy a ir por allá, tío porque por ahí parece que se extiende más mmm, no quiero entrar en otro bioma, tío no quiero entrar, no quiero entrar no quiero entrar, por favor, por favor, por favor que está aquí, que está aquí, tío o sea, seis mil putos bloques para que me toque un bioma de taiga os podéis crecer esto es normal ay, dios mío vale mirad la pedazo de estructura, dios mirad la pedazo de estructura, tío no me lo puedo creer es enorme, es enorme es jodidamente enorme, chaval ¿a lo habéis visto? dios, es enorme es enorme, es enorme, tío ¿cuántos pisos tiene eso? tiene al menos tres pisos, eh y altos vale, vamos a acercarnos tampoco quiero liarla muy barda, eh ¿en qué bioma está esto? en taiga no, no está en taiga, ¿no? está en Roofed Forest es Spaniel Roofed Forest y yo estaba buscando un jodido una jodida taiga, ¿en serio? la madre me parió la madre que me parió Spaniel Roofed Forest, tío me río por no llorar ay, estupendo pero así es estupendo se pone en Roofed Forest y yo pensando que se pone en taiga ay, dios mío vale parece que la entrada está por el otro lado voy rodeando no quiero que se spawne en bichos allá adentro porque seguramente esté oscuro y llevo bastantes atochas para eliminar, eh a ver vamos a echar un vistacito aquí por encima de los árboles suelemente ponga el portal encima de un árbol, eh encima de un árbolito hay vacas allá arriba ¡Vacas! ¡Estadme en la cuerda! ¿Cómo? ¿Cómo hay vacas allá arriba? tío, habrá spawneado encima de Nacho eh, eh, se le está pegando a fuego a esto bueno, se le da un poco igual eh, no, no, no no das un poco igual me callo, me callo que... no, no, no shhh no, no no, no no, no no, no no, no no, pare, 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 pare por favor ostia, que la gaffe está dando pare, 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 pare pare, pare pare pare, pare, radi no, paren paren para el juego ¿el fuego? no, que se está teniendo no, por favor por favor por favor hay un chasco de lava aquí, tío que puta realidad, bueno es igual, no creo que llegue el fuego a la casa, verdad a la estructura espero, vale, necesito buscar la entrada aquí está la entrada, vale vamos a alejarnos y vamos a crear el portalote por aquí vamos a poner el ender chest uff, la madre que parió panete, estoy acojonado estoy acojonado a ver, vale, apuntemos coordenada, voy a echarle una foto, vale para luego linkearlo, desde el ender sin ningún problema y ahora, por favor lo encendemos, ah hostia, 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 espérate, espérate amigo, amigo, ¿dónde has salido tú? vale y ahora me gustaría que se hiciera de noche para dormir aquí, pero claro, eso sería mucho, 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 ¿no? ¿verdad? por si muero, poner aquí, ¿sabéis? a ver, esto sí, esto sí esto sí, eh, porque los zombies con palas, tío es una maldición de mi survival, eh todos se ponen con palas todos, sin excepción así, fuera y ya lo tenemos, venga entramos, eh, gente entramos a la jodida a la jodida dungeon y es muy importante ponerse las manzanas doradas bien uff, no llevo arco, eh ¿me debería haber que hacer un arco? sí lo he hecho no ¿me debería haber que hacer un escudo? también lo he hecho tampoco es jodidamente enorme vale, ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿está esta sal aquí? ay jajaja espada de looting mi espada de looting mi espada de looting mi espada de looting, loco dámela pero dámela bien oh, mi espada de looting, tío a ver estos pueden soltar esmeraldas, eh espada de looting aquí la tenemos bien descargamos pollos vale agüeza y looting bien a ver poquito a poquito voy a intentar ir con la espada de looting siempre a no ser que necesite más daño pero no creo voy a dejar la espada de looting no, no, no voy a dejar la espada normal es que si muero no quiero perder las dos ¿vale? porque es la única espada que tengo vale, vamos así vamos así madre mía me estoy poniendo nervioso y dentro hay mucho lag, eh mucho lag vamos a esperar primero las habitaciones de abajo y luego ya ya vemos lo que hacemos vale fuera ¡ah! joder ¡no! la madre que lo parió el esqueleto, tío hijo puta el esqueleto, tío como me trolea, eh fuera venga, explota si quieres bien bien vamos explotándolo todo por favor, eh vamos a tener la fiesta en paz a ver, venga esto te lo puedes quedar para ti y ¡oh! hay cofres y todo ¡uh! peto de diamante, chaval vale semilla de remolacha lo voy a coger todo lo voy a coger todo hostia hay cofres de looting, tío eso no lo sabía yo ¿ves? ¡ah! mierda 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 vale está habiendo un creeper que venía por ahí seguro aquí hay un banner, tío ¿vale? vale vámonos voy a crearme un cofre fuera por todo lo que pueda coger aquí porque tampoco me quiero llenar todo el inventario voy a crearme aquí un cofrecito a ver así así y así y ahora vamos a gastarnos un par de cofres perfecto y perfecto y vamos a ponerlos aquí y vamos metiendo todo lo que nos den ¿vale? bueno y todo lo que recojamos Dios, como mola, por favor esto y esto lo voy a dejar aquí en este este va a ser el de los objetos valiosos bien vámonos quizá necesite que hacerme más antorchas, eh se va a hacer de noche en cualquier momento, tío he puesto una antorcha aquí la madre me parió recoge ¡ah! vale vamos a continuar vale eso de allí creo que es un mago, eh este es un mago ¡ah, no! no es un mago no es un mago me callo me callo ¡uh! tardó bastante más en matarlo, eh esto es una especie de ¿cuál? ¿cuál? ¿has visto como le han dado a las dos, tío? con una corriente de recta así es lo menos eficiente que han podido hacer o sea, esto es hacerlo a lo cutre, tío ¿cómo lo han hecho así de cutre, tío? el circuitillo vale manténgase usted lejos se lo pido yo ¿vale? mierda vale bueno, oye, me están dando, eh me están dando me están dando cositas un montón de flores bien oh, no, no, no joder, tío putos arqueros de la esta versión, tío como los odio, eh vale, un montón de flores no estaría que me vieran de uno en uno vale en teoría de momento parece que no spawnean estos bichos, eh no vuelven a spawnear por lo que tengo entendido pero no sabría deciros a ciencia cierta es posible que si se llegan a spawnear podríamos hacer una granja de de emeraldas, ¿vale? o sea que atentos al dato, eh que estos bichos ojo vale de momento no sé no, no les estoy haciendo poco daño con el cantamiento de de golpeo, tío esa es la putada amigo ¡eh! hostia, este tiene la tiene la chaval encantada Dios, tienen tienen granjas y todo yo me parto ya, tío de melones y calabazas, tío mira a ver mira a ver, chaval eh Dios si encuentras una de estas al principio de su rival triunfas, eh como la coca cola a ver abrimos la la cutre la cutre cosa que han puesto yo voy a quitar siempre estas alfobras por si acaso, eh realmente no sé si cofres debajo de esto no sé vete tú a saber, eh ¿dónde hay cofres aquí ocultos? ya me lo diréis en los comentarios si alguno se conoce todo esto vale hostia, está está genial de corazón, tío está está genial, eh me encanta, tío me encanta estoy escuchando cositas nada nada dame alfombra esos marrones para mí esto para que supone que sirve no lo sé vale, aquí tiene una especie de granja a ver si hay algo debajo no creo bueno era para comprobarlo, vale curioso, eh tiene aquí una aldea montada de puta madre tú, mírame bien mientras me hostia, corren un montón, tío corren un montón si te vienen varios de estos las pasas canutas yo creo que corren más incluso que los que los cerdos zombies, eh ay muérase uff hay que tener cuidado, eh yo creo que de tres o cuatro hostia ya puedo sufrir esto que es como una especie de celda esto es una especie de celda ¿verdad? si, es como una especie de celda, tío hostia, chaval como mola uff vale, un montón de cofres que los quiero mirar todos nada nada algo tiene que haber, eh por el simple por el simple hecho de que haya tantos cofres ya renta a llevar se lo sabes porque es bastante madera que a mí no se le caen los anillos a la hora de saquear soy el mejor saqueador de minecraft nada nada y nada vale, madre mía pues nada bien, aquí hay plantaciones y están iluminadas, tío parece trigo y esos son zar no, es solo trigo parece y además han puesto lilypuff aquí para no caerse en el agua, tío está genial, eh esta estructura está brutal, tío estoy escuchando a brujas, macho vale en paso de mirar a todos los cofres si hay algo que se siente vale, pues aquí termina esta planta parece bueno, esta planta no que no ha ido por la derecha vamos a ir para allá, gente vamos a ir para allá vale todo esto lo ha explorado sí bien, vamos a ir en vez de para arriba vamos a ir por allí eh espérate vamos a dormir rápido rápido y veloz perfecto debía haber iluminado toda esta zona, ¿verdad? el portal hubiera sido de recibo vale vamos a a ponernos aquí las antorchas vale vamos a dejar mierda así, así, así vale vamos pa'lante vamos pa'lante como los de alicante, loco a ver hola una tumba, tío tío, aquí hay de todo o sea, hay habitaciones de... pero de todo yo pensaba que estaba medio vacía pero no esto es una habitación, ¿no? sí, pero está chapada ¿what? ¿habéis visto? estaba chapada la habitación eficiencia ¿en serio? ¡eh! ahí se ha visto algo raro hola buenas tardes no se lo he pasado pa' mirar ahí hay alguien ¡eh! ¡hostia! joder cada vez corren más rápido ¿qué pasa? muérase vale esta es distinta esta sala de cofres por lo tanto la voy a investigar ¿eh? vale y parece que no hay tantos cofres eso es lo bueno nada nada voy a ir con la espada en la mano oye, pues te hiciste esmeraldas que te sacas a lo tonto ¿sabes? yo estoy... es cierto que estoy yendo con la espada de looting pero bueno si al principio survival vienes y te lo marcas porque esto tampoco parece muy difícil ¿sabéis? o sea, vienes aquí con... y llevas mucho cuidado con que no te den porque supongo que sin armadura o full hierro te lo puedes pasar esto fácil ¿sabéis? bueno, depende de que todavía no me lo ha pasado había... me cago en ¿por qué? tiene que haber creepers en todas partes vale y sospechan joder lo siento por los FPS pero va fatal FPS me bajan me bajan aquí adentro tío, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me bafa? oh tío está genial ya es más de lo que puedo hacer yo en survival eh, 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 eh que lleve la mano ¿por qué me ataca la araña? o sea, por... este es de día amiga eh vale Pero, te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Vale, estupendo Muy bonito todo Venga, vamos a ver Lo que me da miedo es encontrarme bichos normales Y a los A los de las propias estructuras, ¿vale? Eso sí que me jodería, ¿ves? Bien, ¿cómo va mi armadura? Va estupenda Con el botín, ¿sabes? Joder, con el creeper, vaya casualidad No me estás viendo Una cama, una chimenea Un arbolito, mira este arbolito Y cómo mola, por favor Mola un montón Molería más que hubiera una cama de verdad, ¿sabéis? Oh, qué black Me va esto, tío No sé si es por la versión o porque esto está muy oscuro Y las autorizaciones de luz Ahí está el brujo, lo estoy viendo Lo estoy viendo, son distintos, tío Aquí hay un montón de librillas La madre me parió Ahora vamos a Ahora venimos y las recogemos, ¿eh? Espérate Vale Vamos a matar a estos zombies Muere Te Voy a ir Vale A ver si me ve Vale A mí sí me ven de uno en uno Así Menos más que no son como los zombies Que le atacas a uno y vienen todos, ¿sabes? Vale, este me ha visto De forma individual, ¿eh? Que la vamos a liar Que el brujo está fuerte El brujo anterior es como un minibot, ¿sabéis? O sea que cuidado ¡Ah! ¡Ah! Hostia, qué putada sería caerse al piso abajo, ¿no? ¿Sabéis? En plan Mierda O sea, si vienes primero al piso superior Y te caes abajo Están todos los bichos abajo, ¿sabes? En plan Mierda La he cagado para siempre Vale, no me viene nadie por detrás A ver, bueno Vamos a intentar matarlo El tito para si se va a comer una manzana Y... Vale Vamos a ver primero lo que hace Que quiero que lo veáis Está invocando bichitos ¡Ah! Hostia, ¿habéis visto la magia, tío? ¡Hostia! Hostia, cómo muera la magia, tío ¡Oh! Cómo muera la magia, chaval ¡Ah! Mira los bichitos estos que os he dicho La madre que los parió Vale Pero desaparecen muy rápido Vale, lo voy a matar ya Amigo ¡Me la ha dado! ¡Me la ha dado todo en de la inmortalidad! Vale Esto Lo tienes que llevar en la mano ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la mano derecha ¡Ah! Espera Y este ítem nuevo, gente Lo que hace es que El golpe que te va a matar Yo ¿Qué? ¿Qué es lo que es un hombre que me ha pegado? ¡Ah! Que te viene detrás de las paredes Muy bonito ¡Ah! ¡Hijo puta! ¡Hostia! La madre lo parió Vale, pues ¡Ah! ¿Pero por qué sigues vivo? Si he matado a tu creador Oye, pues no metes mal, ¿eh? Los cabrones Vale Mira, yo imagínate que tengo muy poca vida Pues el golpe que me va a matar Lo que hace es que me salva la vida Y me pone absorción Esto es coracitito ¡Oh, Dios mío! Está quemándose todo Vale Y lo que hace, pues evidentemente Es que te salva la vida Poniéndote absorción Los coracitos esos A azul A amarillos Perdón Y lo que hace es eso, gente Y es de un solo uso, ¿vale? Cuando 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 pasa eso Y te salva la vida Desaparece Hace una inversión súper molona Y desaparece Ay, sigue subiendo esto, tío No me lo puedo creer ¡Oh! Hay un pixelard ¡Dios, cómo mola! Vale Luego venimos a Hay una araña de fuerza Y un arquero Hijo puta Arquero Cabrón Baja Ahí, ahí Ahí baja Bien Vale Hay un montón de librerías, ¿vale? Un montón de librerías Triunfas, pero vamos Que no te puedes imaginar Vale, parece que hay jerarquía aquí, ¿eh? Clarísimamente En esta estructura Vale Y luego está el piso superior Vale Araña Hola ¡Ah! ¡A los ojos, no! Quédate ahí Quédate ¡Eh! Vale, no me lo esperaba No me lo esperaba Para nada A ver Aquí parece También A ver, espérate un momento Antes de subir Vamos a mirar esto Hay como Como un Una especie de mirador, ¿no? Como una especie de Hola Hola ¿What? ¿Y estas habitaciones secretas, tío? ¿Hola? ¿Y estas habitaciones secretas, macho? ¿Por qué estaba aquí el zombie? ¿Y por qué me ha explotado el bicho? Si no, no me entero ¿Hay un spawner de zombies aquí? ¿Por qué, madre mía? El bullying A ver Vamos a subir Vale A ver Buena Se Usted Bueno, para esto sí me viene bien la espada de esto Miradlo, tío Cómo mola Cómo mola, por favor No sé si detrás de eso habrá algún cofre Ve todos a ver, ¿eh? Vale Así Sneaky, sneaky ¡Ah! Estaba seguro de que lo iba a matar con ese golpe Así Así Esto Aquí hay que venir a saquear muy fuerte Las librerías Pero fuerte que te cagas ¿Por qué? Todos los zombies tienen una jodida pala Lo entiendo, tío Pues ¡Nya! ¡Nya! Vale No entiendo por qué todo el zombie tiene una pala, tío Es que no lo entiendo, ¿eh? Los lagazos que da este sitio son impresionantes A ver ¿Cómo está? ¿Cómo usted? Ilumine Ahí Hostia, otro boss No, 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 no No, 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 no Hay otro boss Hay otro boss, tío Voy a cargarmelo rápido ¡Oh, otro! ¿Y tú? ¡Ah! ¡Shh! ¡Oh, Dios! Vale, si te lo cargas rápido no hay problema, ¿eh? El problema es si hay dos brujos de esos en la misma sala No sé si es posible que haya dos brujos de esos en la misma sala ¡Eh! Ya tengo dos de estos, tío ¡Cómo mola! Toten de la inmortalidad Es el ítem más épico del jodido juego Os lo digo yo Vale, se me han cagado las antorchitas Esto ya se empieza a complicar Vale, nada ¡Hay una araña invisible! ¡Oh! Nada ¡Zombie y tres creepers por algún motivo! Vale, venite aquí ¡Ni! 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 ¿Por qué? ¿Por qué miedo? ¡Ay, qué miedo! ¿Qué me está dando? ¡Muérase! ¡Muérase, dicho! ¡La madre que parió, tío! Pero no me dejan en paz ¡Dejadme vivir! Bueno, por lo menos me han dado una torcha Más creepers abajo, ¿sabes? Por si no fueran pocos los que spawnen ya ¿Por qué me ponen tantos creepers, tío? A ver, a ver No me quiero caer, por favor Dame eso Uno, dos y tres Y me falta un bloque Vale, hay más pichitos Joder, tío Pues esto hay que sacarlo Pero muy fuerte A ver, eh Amigos Oh, eh Dos, eh Cuidado Oh, esto Quizá Oh Espera Espérate Espera Oh Oh, 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 oh Si se te juntan tres Estás muerto, eh Te lo digo yo Si se te juntan tres Probablemente estés muertísimo, tío Porque mirad dos Lo que me han costado Esa vaca está volando Ah, no Que está por encima Esa vaca está volando Ay, Dios mío Vale A ver Más camas Distintas Y aquí es como una Una especie de Ah Vale Hola, vacas Esa vaca está volando La madre me parió Vale Voy a ver si hay algo arriba Aunque Bastante probable Que no, vale Pero bueno Hay que eliminar Toda duda posible Así Así Esto se va a poner de bichos Enseguida Porque se está haciendo de noche Porque La tía vaca es que hay aquí Vale Pues nada, gente Pues ya hemos conquistado esto Totalmente Creo Vale Creo Y bueno Nuestro saqueo es este Dos ítems Super molones Vale De estos Y 34 emeraldas En total Realmente Ah Si hubiera sido un creeper Hubiera sufrido mucho What Se ha metido por el portal Hostia Se ha metido por el portal Que putada Me estoy dando cuenta ahora Porque habrá generado Un nuevo Me caguen Me caguen Me caguen Me caguen Porque habrá generado un portal Bueno Es igual Pero por favor Por favor Déjenme dormir Pero Vamos a ver Vamos a ver No Dios Tío Por favor Que cagobio Paren Paren Bueno gente Espero que os haya gustado un montón Este pedazo de episodio Como he visto Está genial Esta genial estructura Super original Super chula Y se deja ver un montón de cositas Un montón de habitaciones Con significados Etcétera Hay que analizarla Hay que analizarla En el fondo Sobre todo Muchas Muchísimas librerías Estos dos Los dos ítems épicos Los dos ítems Que te salvan De la muerte Y Bueno Lo que me molesta Es que no sean Que sean de un solo uso ¿Vale? O sea Si tuvieran varios Y se hubiera gastando Controlabilidad Vale Pero un solo uso Es que Es un objeto único Realmente nadie Querría gastarlo Y llevarlo encima Pues te mueres Pues vale Pues están muertos ¿Sabes? En plan ¿Y qué? ¿Sabes? Pues vuelvas a resucitar No es como si murieras una vez Y ya está Que si Supongo que si una persona Juega en hardcore Y solo tiene una vida Pues este útil Será muy útil ¿Vale? Digamos Tengo dos Por ejemplo Tengo dos He tenido suerte Y he conseguido dos Pero realmente Si vas a esta estructura Que supongo que Tampoco serán muy comunes Pues podrás obtener más No está mal No está mal Me gustaría que tuviera Por lo menos tres Si tuviera tres Estaría guay Estaría guay Y bueno gente Espero que os haya gustado un montón Este pedazo de vídeo Este pedazo de episodio Y bienvenidos a la 1.11 ¡Adiós! Subtitulado por Jnodoulal ¡Bienvenidos a la 1.12